Dabas y caballeros, ¿cómo estamos esta mañana? Buenos días, viernes de intensidad. Hoy estamos a 14 de julio. Usted y yo hoy transitamos en el día 195, restan 170 para terminar este año 2023. Hoy le propongo esfuerzo, tenacidad y entrega laboral. Harán de este viernes un cierre de semana con broche de oro. Bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. A continuación, vamos a conocer los titulares, los encabezados, las noticias más importantes para iniciar esta mañana. Se han entregado las primeras actas de nacimiento en lengua maya a pobladores indígenas de comunidades apartadas aquí en el estado de Yucatán. Además, te voy a platicar a detalle. El Frente Amplio, integrado por el PAN, PRI y PRD, extendió por tres días más la recolección de firmas para aspirantes presidenciales. También el presidente de los Estados Unidos, John Biden, ha cuestionado la capacidad económica y militar de Rusia para poder mantener o sostener esta guerra contra Ucrania. Son temas importantes, pero antes vamos a conocer la información meteorológica, porque esta mañana hay noticias importantes. en el poniente del estado de Yucatán. Esto es debido a la llegada al paso de la onda tropical número 13, la cual, según los pronósticos meteorológicos, traería lluvias moderadas a fuertes, acompañada de ráfagas de viento que estarían superando los 40 kilómetros por hora y una actividad eléctrica para este fin de semana. Quiero compartirle que esta mañana, observando la imagen satelital que me hace llegar al Servicio Meteorológico Nacional, puedo observar y confirmarle que esta onda tropical, al momento, se localiza a 1.200 kilómetros al oeste del estado de Yucatán, se desplaza al oeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Avanza lento. Así que atentos a los reportes oficiales de Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua por posibles fuertes lluvias para este fin de semana en gran parte de la península de Yucatán. Información local. Noticia local, noticia desde Yucatán. Noticia local, noticia desde Yucatán. Damas y caballeros, vamos ahora a conocer las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana de hoy viernes. Comenzamos en el terreno de la información local. Se han entregado ya las primeras actas de nacimiento en lengua maya a pobladores indígenas de comunidades apartadas aquí en el estado de Yucatán. Sin lugar a duda, este es un hecho histórico para reconocer el derecho a la identidad de los pueblos originarios de todo el territorio mexicano. El registro civil aquí en el estado de Yucatán ahora está otorgando este documento de identidad en español y en lengua materna de los mayas con este respaldo o apoyo de párrocos que funguen como traductores, según dio a conocer el director del registro civil aquí en el estado de Yucatán, Juan de Dios Collín Pinto. El funcionario nos platicaba y afirmaba que estas medidas dan identidad, protegen los derechos de los niños y preservan la lengua maya. Usted lo sabe, es el segundo idioma indígena más hablado en todo México, solo por detrás del Nahuatl. En la información internacional más importante de esta mañana quiero platicar de que el presidente de los Estados Unidos, John Biden, ha cuestionado la capacidad tanto económica como militar que al día de hoy puede mantener Rusia para sostener una guerra, una lucha durante ya varios años contra Ucrania. Asimismo, expresó esperanza en el que mandatario Vladimir Putin se dé cuenta que de seguir con este conflicto, con esta guerra, solamente está perjudicando a Rusia, a su país. Lo anterior lo declaró el presidente de los Estados Unidos durante una conferencia de prensa, donde además expresó su deseo para que Ucrania comience a recuperar sus territorios ocupados por soldados, por tropas rusas. Así lo dio a conocer finalmente Zelensky para llegar más fuerte a la mesa de negociación. Sin embargo, Estados Unidos y otros países del occidente han prometido que seguirán respaldando y apoyando a Ucrania con el envío de armamento y sobre todo con el entrenamiento para sus fuerzas armadas y mantener esta defensa contra Rusia. En el terreno de la información nacional les quiero platicar esta mañana que el Frente Amplio integrado por el PAN, PRI y PRD ya extendió por tres días más la recolección de estas firmas para aspirantes presidenciales por dicen fallas en el portal para poder recibir, recepcionar estas firmas de apoyo a cada uno de los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición. La página se estaba habilitando para que los aspirantes a la candidatura de este, llamemos bloque opositor, pudieran registrar 150 mil firmas de apoyo, de respaldo, lo que les estaría permitiendo continuar con este proceso de selección. Pero han presentado, dicen, fallas desde el día de ayer, por lo que este proceso, bueno, pues se ha visto de una forma entorpecido. Estas fallas, como han comentado estos líderes, estas fuerzas políticas, según han declarado, derivaron de la saturación del portal, argumentando de la participación ciudadana que superó, dicen, la capacidad prevista. Previo a estas declaraciones, finalmente se había ya contemplado que el periodo para la recaudación de firmas y de propuestas de los candidatos fueran hasta este próximo 5 de agosto. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana de hoy viernes. Y el decreto del día de hoy, si no te mueves, no va a pasar nada malo, pero tampoco algo extraordinario. No dejes que tus miedos sean más grandes que tus metas. Soy Antonio García y como queda mañana, gracias por dar esta oportunidad, sobre todo, toda esta semana, de saludarles a través de las redes sociales. Y le quiero pedir un favor, posee una sonrisa, hasta el próximo lunes que nos volvamos a ver. Recuerde, nos vemos, nos escuchamos y nos vemos aquí en las redes sociales. ¡Feliz viernes y excelente fin de semana! ¡Ánimo! ¡Buenos días! ¡Feliz viernes y excelente fin de semana! ¡Feliz viernes y excelente fin de semana! ¡Feliz viernes y excelente fin de semana! ¡Buenos días! ¡Feliz viernes y excelente fin de semana! ¡Feliz viernes y excelente fin de semana! ¡Feliz viernes y excelente fin de semana! ¡Feliz viernes! Gracias.